Pues tenemos una excelente visita y le agradecemos mucho que pues nos haya aceptado la invitación a este canal, a este noticiario para hablarnos sobre un tema muy delicado, muy importante que es el de la reinserción social en el estado. Se encuentra con nosotros María Concepción Tobar Monreal, ella es subsecretaria de prevención y reinserción social de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Oscar, buenas tardes a tus televidentes. Bien, pues el tema de la reinserción social es muy delicado, hay muchas aristas en ese sentido, la principal o una de las principales puede ser, hablando precisamente también de que hace unos días, pues surgió esta inquietud de las condiciones en las que se encuentran los centros de rehabilitación o de reinserción social, los penales vaya en el estado, ¿realmente están en condiciones deplorables? Sí, mira, comentarte que del inicio de mi administración, verdad, como subsecretaria de prevención y reinserción social, la instrucción del secretario de Seguridad Pública, el capitán Raimundo Tuñón Jauregui, fue en el sentido de trabajar fuerte, con pleno respeto, respetando los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Me di a la tarea de hacer un diagnóstico situacional en los 16 reclusorios que cuenta Oaxaca. En las 16 prisiones acudí personalmente a hacer esas visitas, a hacer los recorridos en absolutamente en todos los espacios, dándome cuenta de que existen, verdad, pues las condiciones, encontré, encontré penales, en condiciones muy deplorables, en condiciones de abandono, inclusive en cuestión de la reinserción social, no existía la reinserción efectiva, no existía la capacitación para el personal de seguridad y custodia, inclusive al momento de analizar la normatividad que rige el sistema penitenciario de Oaxaca, me entero, me doy cuenta de que no están, ni siquiera tendríamos una estructura funcional adecuada para poder atender todos los rubros que nos señala la Constitución en el artículo 18 constitucional. Nos dimos a la tarea de formar precisamente unidades especializadas en los temas de reinserción, como es la unidad de derechos humanos, importante en un sistema penitenciario que carecía Oaxaca. Hay un titular de derechos humanos dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, es decir, de la Secretaría de Seguridad Pública, que es el que se encarga personalmente a visitar igual en coordinación con la subsecretaria, en todos los penales, dando la oportunidad de tener el contacto con las personas privadas de libertad y de hacerle del conocimiento las problemáticas que puedan tener en un momento dado. Y bueno, pues son atendidas de inmediato con esa creación de esa unidad. Claro, ¿en los 16 penales se encontraron estas condiciones así prácticamente mínimas? En todos los penales. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? En todos los penales tenemos tres especializados, que es el reclusorio femenil, que es la dirección de medidas para adolescentes, la DEMA, ¿verdad?, y el psiquiátrico. Lo que empezamos, de acuerdo al diagnóstico situacional que encontré, me reuní, lo comenté con mi señor secretario de Seguridad Pública, la instrucción del señor secretario de Seguridad Pública es trabajarle fuerte, fuertísimo, precisamente en la infraestructura, en la reparación de muchos de los equipos electrónicos de seguridad, que de alguna manera vulneraban la seguridad de los centros de reclusión, e inclusive en la capacitación, ¿verdad? En el tema de capacitación, el señor secretario de Seguridad Pública me dio la encomienda de que hagamos una capacitación, no nada más a los custodios, sino al sistema penitenciario, es ahí que estamos recibiendo ahorita capacitación al personal de custodia, sobre los 25 protocolos de actuación emanados de la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario, y aplicables ya aquí en las prisiones de Oaxaca. Claro, subsecretaria, hubo declaraciones del diputado Horacio en el sentido de que precisamente las cárceles están en muy malas condiciones, los reos están muy mal, hay hacinamiento, en fin, la respuesta en ese sentido es que no tenga prisa, ¿cuál sería la respuesta subsecretaria? Bueno, yo de manera muy respetuosa yo puedo decir, ¿verdad?, al presidente de Derechos Humanos de esta legislatura, que yo lo invito, ¿verdad?, a los reclusorios para que él constate lo que hemos hecho a partir de diciembre a la fecha, se han hecho muchísimas mejoras, se ha hecho mucho trabajo en operación penitenciaria, y precisamente eso ya lo está corroborado por mi señor secretario de Seguridad Pública, y bueno, yo, lo que él está señalando es de seis meses, de seis meses, ¿no?, o sea, nosotros hablamos de diciembre para acá, que estamos trabajando desde el primer momento en que fui designada, la instrucción fue muy tajante, garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y en ese tenor nos hemos dado a la tarea todo el personal del sistema penitenciario, precisamente hacer la evaluación de la eficiencia de los directores, los directores de todos los reclusores tendrían que ser directores que conozcan el sistema penitenciario, no improvisados, ¿verdad?, y sobre todo confiables. Entonces, tengo directores confiables. Claro, muchísimas gracias, es María Concepción Tobar Monreal, subsecretaria de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, pues sí, efectivamente, al diputado también le hacemos el llamado, no desde la oficina se puede criticar, juzgar, hay que ir al lugar, porque si no, se habla al aire. Muchísimas gracias, subsecretaria. Gracias, muy amable. Bueno, pues cambiamos de tema.